La verdad que muy contento porque fue un año muy difícil para los chicos, no solo de Central, para todos. Y bueno, ya por suerte pudimos volver a entrenar allá dos meses más o menos. Y bueno, empezamos de a poquito, siempre manteniendo el protocolo, con el distanciamiento. Y bueno, hace un par de semanas que habilitaron poder hacer fútbol 11 contra 11. Y bueno, nos pusimos de acuerdo con la gente argentina para poder hacer estos dos amistosos y darle una especie de cierre a este año tan atípico. Los chicos, bueno, más allá de ser un amistoso, ¿era un clásico? ¿Estaban motivados? ¿Tienen muchas ganas de jugar este partido? Sí, sí, pero nosotros también tratamos de inculcarle a ese, que lo tomen como una práctica más, como un amistoso. Y no generar una especie de rivalidad absurda, sobre todo con chicos tan chicos. Sí, querían jugar por sacarse la gana de jugar a la pelota después de tanto tiempo. Pero no, muy bien los dos equipos, los chicos de Argentino y los de Central, muy respetuosos entre ellos. Así que salió un lindo partido. Lo más importante es que hayan tenido un poco de rodaje, también para que vos veas cómo están en cuanto al crecimiento, en cuanto a la formación. Que es seguramente lo más importante y lo que vos te fijaste en estos partidos. Sí, sobre todo esa edad que es tan importante. Cada práctica de esa edad es muy importante. Y bueno, lamentablemente, como te decía antes, en este año tan difícil, ellos perdieron mucho y prácticamente ocho meses de que perdieron esto. El rodaje, el patear la pelota, el compartir con sus compañeros. Pero bueno, tratamos de, con lo que teníamos a nuestro alcance, con algunos entrenamientos por Zoom. Y tratar de mantenerlos motivados, sobre todo. Pero bueno, por suerte pudieron volver ahora estos últimos meses. Esperemos que de acá en adelante podamos entrenar cada vez más y no se pierda más esta etapa tan importante para los chicos. Seguro. Manu, la última, y ya te dejo tranquilo porque sé que tenés que seguir. ¿Hasta cuándo van a seguir con los entrenamientos? ¿Ya tienen pautado una fecha para la culminación de las prácticas? Y seguramente hagamos la semana que viene, que sería, claro, un antes de Navidad. Y ya cortemos porque el año que viene ya cambian los grupos. Entonces tenemos que darle una especie de cierre a este año. Pero ya los primeros días de enero seguramente vamos a retomar. Seguramente serán dos o tres semanas de vacaciones y otra vez a volver acá al club. Y que los chicos puedan continuar con las prácticas.